como los cardenales de virginia que los que tuve ¿ha visto ese macho como le cierra el dinero? que tiene más negro de la cuenta el santo no tiene la ojera amarilla ah, tu dices el saldri aquel de la izquierda el todo si, que no le sube lo amarillo a ver si te ha dado otra cosa no, porque si no es tienes de la pinta de línea de todo es lo que es gracias 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 Gracias.